Los callejeros no se sabe si van a quedar pegados o no. Y está en línea Eduardo, alias Cabeza, baterista de callejeros, escuchándonos. ¿Qué haces, Cabeza? ¿Cómo andás? Un gusto saludarlos, amigos. Felicitaciones, eh. Vivo acá después de tres shows intensísimos acá en Cromañón. Fueron tres días, ayer recamos con cuatro mil personas. Guau. Muchísima bengala, ¿no? Muchísima bengala. Fue la frutilla de la torta. ¿Usted tiene en conocimiento que la reglamentación impedía que hubiera bengalas en un lugar como Cromañón? No, no, no. Hay un rumor, parece, que no se van a dejar pasar las bengalas y que si pasa alguna le pondrían una multa a la banda. Esto tiene que ver igual con las condiciones de seguridad de obra, me parece, y no es nada contra callejeros ni contra este show. No, 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 es así todos los shows. ¿Ustedes tenían conocimiento que la reglamentación impedía que hubiera bengalas en un lugar como Cromañón? No, no, no. Es así todos los shows. La gente que entraba era cacheada, ¿esto es correcto? Sí. Los que entraron con las bengalas, ¿por dónde entraron? ¿Ustedes lo saben? Mirá, eso es lo que todavía no podemos aclarar. Nosotros hay indicios de que alguien puede haber dicho que se va del cacheo. Bueno, ¿y qué hacemos con las bengalas, Pato? El problema con las bengalas es que se las sacan la seguridad de obra. Cuando nosotros tocamos, tratamos de que puedan pasar las bengalas. Hay indicios de que alguien puede haber dicho que se va del cacheo.